Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de las 9 y 30, que el tema que tenemos es análisis de datos en la nueva escuela virtual para la toma de decisiones. Ok, le do la bienvenida nuevamente a todos, gracias por ser presente y estar aquí con nosotros. Como siempre está nuestra compañera Maris Delis, que nos está acompañando. Maris Delis, si quieres dar saludos o bienvenida a tus compañeros maestros. Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Están respondiendo muy bien al chat en la mañana de hoy, nos está gustando. Así que qué bueno saludarles, toditos están por ahí, parece que nos habíamos extrañado, nos habíamos saludado. Buenos días. Así que agradecemos que estén aquí con nosotros en la mañana de hoy. Nosotros en la mañana decidimos tomar este tema, ¿verdad? Por la necesidad de que en este momento, pues estamos muchos de los maestros compañeros se encuentran cuadrando notas y queríamos ver, ¿verdad? Cómo le podíamos ser de ayuda de acuerdo a lo que ustedes han trabajado en la plataforma de la nueva escuela virtual. Así que es un panel, ¿verdad? Es un taller abierto a las dudas y sus preguntas. Así que siéntase la mayor confianza, sea en el chat, sea en el micrófono, estamos abiertos a contestarles cualquier tipo de pregunta. Así que esperamos que sea del mayor enriquecimiento de cada uno de ustedes. Nosotros también podamos aprender mucho igual de cada una de sus preguntas y estamos a la mayor disposición. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros y espero que todos estén bien y su familia por igual. Gracias, Maris Delis. Y sabes que en cualquier momento puedes tomar el micrófono, ¿verdad? Para aclararnos alguna duda o alguna inquietud que entiendas que se esté quedando en el aire en la discusión de este tema. Veo que Fredes Winda nos puso un pensamiento, ¿verdad? Así que vamos a compartir el pensamiento que dice, Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Bueno, me gusta ese pensamiento que me gustaría que pudieran aportar, ¿verdad? Aquellos que le gustaría decir algo sobre ese pensamiento. También nos puso, nunca pierdas la fe. Los mejores comienzos vienen después de los peores finales. Y ese me gusta aún más, Fredes Winda. Porque sabemos que nosotros hemos pasado por diversas vicisitudes y problemas. Y creo que ese pensamiento de que nunca pierdas la fe y que los comienzos vienen después de los peores finales, eso nos enseña que cada día aprendimos más de lo que está pasando en nuestro alrededor y nos hace más humanos. Así que alguien que quiera comentar sobre alguno de esos comentarios que compartió nuestra hermanita, Fredes Winda Vélez. Julia, bienvenida. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Voy a dar un minutito para que me dejen. Dail Morales, bienvenida también. Tengo a Jexy. Ay, que no sé. José Meléndez, bienvenido. Lisa. Creo que he saludado a todos y si se me quedó alguno, pues disculpen ustedes. ¿Alguien que quiera comentar sobre el pensamiento de Fredes Winda? Algunos de los pensamientos que ya les mencioné. Tenemos dos pensamientos. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás el destino. O nunca pierdas la fe. Los mejores comienzos vienen después de los peores finales. Bienvenida. Así que piensen en ese pensamiento, valga la redundancia. Y si quieren comentar algo en el chat, pues van a ser bienvenidos sus comentarios. Los mejores cosechamos, los maestros cosechamos muchos destinos. Nos dice Ingrid. Muy bien. Y más nosotros los maestros que día a día tenemos retos nuevos. Pero en cada reto que nosotros tenemos, siempre cosechamos frutos positivos porque logramos siempre ayudar a nuestros estudiantes, que es nuestra mayor prioridad. Así que gracias, Ingrid, por compartir. Si hay alguien más que quiera comentar, pues lo puede hacer. Pero si no, pues entonces vamos a dar comienzo con nuestro tema, que es análisis de datos en la nueva escuela virtual para la toma de decisiones. Julia nos dice, cada situación nos permite un aprendizaje y esta situación y esta situación sismo. Ok, perfecto. Y en las pandemias, muy bien, como dice Julia, nos ha enseñado muchas cosas, las situaciones por las que pasamos. Y mucho más nosotros que estamos ahora en dos situaciones al mismo tiempo, que lamentablemente es como que una mala combinación. Pero sabemos que con el favor de Dios, pues vamos a estar y a sobrellevarlas de la mejor manera para el beneficio de nosotros y de nuestros estudiantes, para que ellos puedan alcanzar lo que nosotros deseamos. Ok. Continuando con entonces acá, con el tema, los recursos ya están ahí, ¿verdad? Con nosotros, Brenda López y Mariteli López. Entonces, siempre recordemos darle like a nuestra página de la nueva escuela virtual en Facebook. Es bien importante que usted recuerde eso, ¿verdad? Ahí va a estar, una vez le dé like, le va a estar actualizando todas las actividades que tengamos relacionadas con la plataforma de la nueva escuela virtual. Y qué es lo que nosotros esperamos en la mañana de hoy. Voy a ver que ustedes, ¿verdad? Reconozcan y puedan integrar cuáles son las diferentes herramientas que nosotros podamos utilizar dentro de la plataforma de la nueva escuela virtual para hacer una evaluación eficaz y poder hacer así una buena toma de decisiones. ¿Ok? Y nuestra hermosa tabla, que es lo que nosotros siempre le preguntamos, ¿verdad? Lo que usted sabe, lo que quiere saber y lo que aprendí. Me gustaría que si hay alguna duda o pregunta que usted quiera saber con referente a este tema, lo que es el área de evaluación, me dejen saber entonces para yo completar la tablita. ¿Qué le gustaría saber sobre el área de evaluación? O cómo hacer ese análisis de datos para tomar una buena decisión a la hora de realizar sus clases y lograr el aprendizaje de sus estudiantes a través de la plataforma. ¿Qué le gustaría saber? Lo que desea saber o lo que usted quiere saber. ¿Algún maestro que me tenga algo en específico que quiera que se trabaje en esta área de evaluación, análisis de datos para la toma de decisiones? Si no tenemos alguna duda al momento, ¿verdad? Cuando vayamos entonces en la discusión de las diferentes herramientas, pues entonces usted nos va escribiendo en el chat para nosotros ir clarificándola al mismo tiempo que continuamos con el taller. ¿Ok? Así que vamos a seguir. Y cuando hablamos de análisis de datos, ¿verdad? Tenemos que reconocer que cuando hablamos de ese análisis es el proceso de transformación e inspección, ¿verdad? De información con el objetivo de llegar a conclusiones y facilitar la toma de decisiones. Cuando hablamos de ese análisis de datos con relación al ámbito educativo, tenemos que reconocer que los docentes pueden medir, mejorar y adaptar sus prácticas y contenidos educativos con la ayuda de los análisis de datos. Eso es bien importante que nosotros sepamos porque diariamente nosotros nos enfrentamos a que tenemos que hacer diferentes evaluaciones con el propósito de verificar si ese estudiante está mejorando y está aprendiendo el contenido que nosotros le queremos enseñar. Así que ese análisis de datos yo creo que nosotros lo hacemos casi a diario cada vez que realizamos una clase para ver si el estudiante realmente aprendió lo que nosotros deseábamos enseñar. Hay varios beneficios que tenemos cuando trabajamos con el análisis de datos y aquí hay cuatro de ellos donde estadísticamente nos está diciendo que el 95% de los profesores utilizan los datos académicos como lo son los exámenes, los índices de graduación, ¿ok? Y otros en conjunto con datos académicos como lo que son la asistencia o la conducta en clase para entender el rendimiento de los estudiantes. Y aquí es que venimos, ¿verdad? Que estadísticamente siempre, como estamos hablando obviamente de análisis de datos, estadísticamente nos está diciendo que casi siempre el 95% de nosotros los maestros trabajamos ese análisis de datos en base a dos puntos. Lo que tiene que ver con lo académicos, ya sea exámenes, cuáles son los indicadores, cuáles son los estándares y al mismo tiempo estamos evaluando la asistencia de nuestros estudiantes, si está asistiendo regularmente, si no está asistiendo, si está llegando tarde, cómo se comporta en la sala de clase. Y hacemos como un conglomerado para ayudar a trabajar y a determinar cuál, a través de ese análisis de datos, cómo vamos a estar evaluando a nuestros estudiantes. También nos dice que el 60% de los maestros, ¿verdad? Mejora sus prácticas profesionales y les ayuda a mejorar la comunicación con sus estudiantes acerca de las fortalezas y las áreas de oportunidad de ese desempeño. Esto también al mismo tiempo, cuando trabajemos la nueva escuela virtual, que veamos las diferentes herramientas de evaluación, vamos a ver que nos está ayudando a nosotros esta plataforma a mejorar nuestra práctica profesional. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a discutir ahorita lo que son las pruebas diagnósticas, usted puede enviar una prueba diagnóstica y verificar si el estudiante dominó, no dominó o parcialmente dominó al mismo tiempo. Usted puede ver lo que él sabe antes de comenzar una clase. Si, por ejemplo, envía una actividad y esa actividad, el estudiante de 10, 8, le sacaron mala una premisa, usted entonces sabe que debe de hacer una reenseñanza. Así que ese proceso de análisis de datos nos ayuda a mejorar y a buscar nuevas alternativas para evaluar a nuestros estudiantes y al mismo tiempo tenemos una mejor comunicación con ellos, como nos dice este beneficio. Ok, también otro de los beneficios es que el 89% de su utilizar datos para personalizar la enseñanza según las necesidades de cada alumno. Y ahí es que entra lo que es la inclusión, la enseñanza diferenciada, ¿verdad? En donde siempre trabajamos diferentes estrategias o herramientas dentro de nuestro aprendizaje para lograr alcanzar las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Y por último, y no menos importante, ¿verdad? Nos dice que el 80% utiliza estos datos para identificar los objetivos de aprendizaje, saber qué conceptos aprenden los estudiantes y planear una mejor instrucción. Así que básicamente cuando hablamos del análisis de datos para la toma de decisiones de nosotros como maestros, nos dice que no solamente nos ayuda a lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que nos da esa retroalimentación a nosotros como maestros de qué cosas podemos mejorar y alcanzar para lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta o algún otro beneficio, maestro, que usted entienda que nos da el análisis de datos de nuestros estudiantes? Vamos a ver, me gustaría saber si hay algún otro beneficio que usted entiende el poder realizar un análisis de datos para tomar la mejor decisión en relación al aprendizaje de nuestros estudiantes. Vamos a ver, me gustaría saber si hay algún otro beneficio que le ayuda a hacer un análisis de datos para tomar la mejor decisión con referente al aprendizaje de nuestros estudiantes. Aquí básicamente yo les mencioné casi cuatro, pero posiblemente podemos tener más. ¿Algún beneficio adicional? ¿Algún beneficio adicional? Pueden escribir en el chat algún otro beneficio o me pueden activar ese micrófono y hablarme sobre algún otro beneficio que entiende que nos ayuda el análisis de datos para la toma de decisiones referente al aprendizaje de nuestros estudiantes. Lo que lo piensan, por si alguno está escribiendo, porque no lo puedo ver en el chat. Vamos entonces, si no, voy a pasar a la plataforma de la nueva escuela virtual para ir a las diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer ese análisis de datos y evaluar a nuestros estudiantes para nosotros poder tomar la mejor toma de decisiones con referente al aprendizaje de ellos. ¿Me están escuchando compañeros maestros? Ok, como todos sabemos entonces, vamos directamente a la plataforma de la nueva escuela virtual. Escribimos nuestro usuario y nuestra contraseña y vamos entonces y le damos a iniciar sección para entrar en detalle a lo que es la plataforma de la nueva escuela virtual. Vamos entonces a ir directamente a las herramientas que vamos a estar discutiendo que nos van a ayudar en ese análisis de datos y vamos a ir al área donde aparece el checkmark. Ok, ahí es donde encontramos nuestro ciclo educativo de planificación, mi clase dinámica, mis tareas y evaluación. Ok, en esta área en específico, vamos a ir a nuestra primera herramienta que nos va a ayudar a trabajar en nuestro análisis de datos y es el área de grupos. Ok, ¿por qué el área de grupos? Porque en el área de grupos es donde se les había mencionado anteriormente, en donde nosotros podemos evaluar a nuestros estudiantes y asignarles unas puntuaciones para evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ok, aquí en el área de grupos, ok, aquí como nos está mencionando una de nuestras compañeras, nos dice el área de evaluación, que ahí es donde se utilizan los ejercicios de acuerdo a las cuatro artes del lenguaje independiente de las expectativas y los indicadores, que próximamente lo vamos a estar viendo. Gracias por compartir, ok. Ok, tenemos la sección de grupos y en el área de sección de grupos, cuando vamos a estar evaluando, ok, o viendo nuestros análisis de datos, tenemos dos herramientas o dos iconos que podemos utilizar. Tenemos el área de los estándares que nos va a ayudar a nosotros a reconocer qué es lo que nosotros hemos estado trabajando con nuestros estudiantes. Ok, ok, que es el área de los estándares, ok, que es el área de la medallita, en donde aparece todos los estándares que nosotros hemos trabajado con nuestros estudiantes. Esto nos va a estar dando, entonces, un análisis de los indicadores que nosotros hemos trabajado. En el caso de ustedes, según usted haya trabajado las diferentes herramientas, los diferentes indicadores, le va a aparecer en esa área de medallita por grupo, cuáles son los estándares que usted ha trabajado, ok, se le va a poner de color negro oscurito los que usted ya ha trabajado durante las diferentes actividades. Si se lo va a estar indicando, ¿verdad?, estándares trabajados e indicadores en total. Así que básicamente le va a estar desglosando todo para que entonces usted vea los indicadores en total asignados por cada actividad que usted ha trabajado con ese grupo de estudiantes. Si usted se fija, le aparece la materia, el grado y la clase que usted está ofreciendo, y le va a estar diciendo cuáles son los indicadores que ha trabajado y los asignados, ok. Así que esto es una herramienta que podemos utilizar para saber cuáles son los estándares que nosotros hemos trabajado con nuestros estudiantes, con los indicadores. Así que en el área de grupos podemos encontrar ese detalle de los indicadores por grupo, ok. Este de manera por grupo porque ya más adelante vamos a ver cómo lo vamos a ver en el área de evaluación que se ve por todos sus estudiantes en general, ok. Tenemos en el área de grupos otra herramienta que podemos utilizar para analizar nuestra, estadísticamente la información de nuestros estudiantes, y es la que dice acceder al reporte de estadísticas de grupos, que viene siendo la barri de izquierda a derecha, el segundo ícono que dice que aparecen unas barritas con una flecha hacia arriba. En esa área es donde podemos entonces acceder al reporte de ese grupo de igual forma. Primero vamos a ver de manera grupal, ok. Y al final se va a estar viendo de manera general, ok. Aquí me está diciendo, ok. Los resultados de ese grupo en particular. Y me lo va a estar desglosando. Usted lo puede hacer por fecha, que puede editarlo aquí. Y puede poner, si por ejemplo lo que quiere ver son los que se trabajó solamente en mayo, pues lo puede poner aquí. Si fueron los de abril, para ver, y le da ver resultados y le van a aparecer las materias. Le va a aparecer los estudiantes que componen ese grupo. Le va a decir quiénes están de manera sobresaliente, quiénes están de color verde. De color promedio, le va a salir de color amarillo. Y aquellos que están en riesgo de que no están dominando X actividad que usted ha enviado, se los coloca en color rojo. Ok, que dice que están en riesgo. Le aparece también de igual forma, ok. El área, todas las áreas que se han trabajado. El área de asignaciones. Cuando usted recuerda que usted le da en el área de actividades que lo cataloga como asignaciones. Ahí va a estar recogiendo ese porciento ahí. Si fue, lo catalogó en área de examen, usted lo va entonces acá, le va a aparecer en el área de examen y así sucesivamente si fue un proyecto, un avalúo o si fue una prueba diagnóstica. Y al final le da un promedio que viene siendo la suma de estas puntuaciones de asignación, examen, proyecto, avalúo y pruebas cortas para darle un promedio general. Recuerda, compañeros, que aquí la plataforma se lo va a estar tirando de manera de porciento. A lo mejor usted le dio diez puntitos que valía la actividad, pero obviamente le va a aparecer cien por ciento, aunque usted sabe que eventualmente usted lo va a sumar diez, más diez puntos, más diez puntos para darle una puntuación. Pero aquí, al ser en porcientos, pues le va a salir de esta manera. Usted tiene un reporte, que este reporte usted lo puede desglosar o descargar y para ver entonces cómo están sus estudiantes y guardarlo de evidencia para récord. Aquí es donde le sale entonces por grupo, le sale cómo está identificado de manera general en asignaciones, en exámenes, en proyectos, en avalúos, en pruebas diagnósticas y en total en general. Le va a salir las diferentes materias que usted ofrece, ok, o el nombre de la actividad que usted le dio, si por ejemplo fue de matemáticas, de español, todas las actividades o los nombres de las actividades que usted ha asignado, en donde usted le pone la nota automótica. ¿En qué parte es eso exactamente? Ok, José, vamos atrás. Cuando vamos a la sección de grupos, vamos a darle para que pueda mostrarle a José Eléndez. Cuando vamos al área de grupos, que aparece el grupo de estudiantes de usted, le aparecen varios íconos. Ok, de izquierda a derecha, el segundo ícono que dice Accede Reporte de Estadísticas de Grupo, ahí es donde entonces usted va a acceder y va a abrir para que le salga cómo está ese estudiante en las diferentes áreas que usted ha trabajado. Ok, y ahí entonces le va a salir desglosado este informe, ok, que le va a salir los estudiantes que están sobresalientes, los que están promedio y los que están en riesgo. Ok, para que entonces usted vaya conociendo quién está y quién está saliendo bien y quién está más o menos y quién está un poco atrás en el aprendizaje. Ok, luego le aparecen las diferentes actividades que usted ha creado en el área de actividades, si fue asignaciones, si fue exámenes, si fue proyectos, si fue evaluó y te incluye también las pruebas diagnósticas. Y el promedio general que incluye la suma de estos cinco campos, ok, José. Luego entonces abajo vas a ver qué dice Ver Reporte, como en Excel, un símbolo de Excel. En esa área entonces cuando usted lo descarga es que te aparece entonces este desglose que usted puede descargar para guardarlo de evidencia de las diferentes actividades que usted le dio. Como esto es un reporte en Excel, usted sabe que usted le da Enable Editing para poder editarlo y en el caso de que, por ejemplo, este estudiante está exento porque nunca logró encontrarse estudiante o nunca se reportó a la escuela, como ustedes saben que ahora ellos, si no le aparece, pues le ponen NA para que entonces esté, y ahí usted lo puede modificar y editar. Entonces se pone la NA para que usted sepa que fue que ese estudiante posiblemente no realizó ninguna de esas actividades o lo pone exento en el caso de que no lo pudo completar y ya había pasado la fecha y no lo iba a realizar. ¿Ok? Y le aparecen los porcientos de cada actividad que usted le envío a ese estudiante. ¿Ok? Y se lo pone el nombre de los estudiantes arriba y abajo. Le salen los porcientos de cada una de las actividades con las que ha realizado y las que no, pues le aparece una realista como que no lo completó. En evaluación en mi grado con ejercicios de otros grados, puedo copiar ejercicios de otros grados de una actividad del grado que enseño. Es que la gráfica me divide por grados, o sea que me gustaría que la gráfica muestra la barra de mi grado solamente. En este caso te lo va a dividir por los diferentes, en el área de evaluación te lo va a dividir por los, por el tema que usted lo está trabajando. Llamar. Perdón, no pude leer esa pregunta para poder, fue en privado, ¿no? Este, que no la veo en mi chat. Ajá. Esa es la evaluación de mi grado con ejercicios de otros grados. Puedo copiar ejercicios de otros grados en una actividad del grado que enseño. La gráfica me divide por grados, o sea que me gustaría que la gráfica muestra la barra de mi grado solamente. Porque si hace, si es tu ejercicio. Correcto, pero. Dale, Maritali. Sí, que le va a recoger de acuerdo al grado que selecciona en la plataforma, ¿ok? En la biblioteca. Lo que sí le va a aumentar la barra es de acuerdo a la categoría, lo que Brenda enseñaba antes del Excel, que estaba que si en asignación, en proyecto, avalúo. Eso sí probablemente sea lo que no represente diferentes grados. Simplemente represente el uso, el porciento dentro de cada categoría. Pero si es en ejercicio, sí va a recoger, ¿verdad? La puntuación. La puntuación. Mira, a ver, Brenda, si quiere darle micrófono para que aclare un poquito más la pregunta, para ver si la podemos ayudar. Si puedes copiarlos de otros grados. Pero eso sería en crearlos, Ingrid. No estoy entendiendo la pregunta. Si es en crearlos, sí. En actividades, sí, se recoge, sí. Es que no entiendo si la pregunta es en evaluación, ¿verdad? O es en... Ya, Mari, si quieres... ¿Quieres pasarle el micrófono? Exacto. Sí. Ajá. Sí, saludo. Sí, buenos días. Sí, es que cuando yo veo el reporte gráfica de barra, me sale barra para tercer grado, segundo grado, porque yo uso ejercicios de grados elementales, porque los nenes están un poquito en rezago. Pues a mí me gustaría copiar esos ejercicios de la actividad en mi grado. Eso se puede. Para que me salga la barra, en solamente, por ejemplo, sexto grado. No sé si me entendió. ¿En cuál barra, profesora? ¿En la barra que está buscando ahora, Brenda, o en la barra de evaluación, en cuál barra sería? En evaluación. Ok. Es que evaluación, lo que recoge por el momento, porque hemos hablado, ¿verdad?, de que estamos solicitando en programación que tenga otras funcionalidades de evaluación. Evaluación está recogiendo actividades, ¿ok? Actividades, solamente. Acceso libre y acceso asignado. Y sí en la barra lo que va a decir es que fue trabajado por su grupo, por el grupo que usted envió, pero sí al momento tienen la categoría de todos los cursos. ¿Ves que si fue de tercero, de segundo o de cuarto grado? Porque lo que va a llevar esa evaluación es que en la misma evaluación usted la pueda presionar y pueda ver directamente cuál es el ejercicio que está trabajando el estudiante. Y si por el momento lo que le va a salir es el desglosado bajo el grupo. Vamos a poner su grupo es de quinto. Pero dentro de ese quinto se trabajó actividad de tercero, de segundo, de cuarto grado. Que por el momento lo recoge así porque lo que recoge es la plataforma. Ese estadístico, que Brenda lo va a mencionar ya mismito, lo que va a hacer es que usted va a seguir presionando la barrita a la barrita hasta que lleve cuál fue el ejercicio. Es el ejercicio específico que trabajó ese estudiante. Por eso es que por el momento se permite así. Cualquier cosita, estamos a la mayor disponibilidad y lo puede hacer verla por el micrófono. Nos deja saber, Damari, el guito más que digamos aclarar. Brenda lo va a hacer ya mismito en la evaluación. Bien, a la orden siempre. Ok. Pues continuamos. Si tiene alguna otra duda, pues me dejan saber, por favor. Este, ok, ya vimos el reporte. La va a aparecer en las barras. Y otro reporte que tenemos aquí que recoge el área de grupos es las notas manuales que usted coloca. En las diferentes herramientas. ¿Ves? Porque, por ejemplo, si usted quiere asignar alguna puntuación, cuando va al área específicamente de lo que es investigación, cuando usted hace investigación, usted sabe que usted le asigna la tarea, le adjunta el documento, el estudiante contesta. Y aquí es en el área donde usted va a documentar esa puntuación de esa investigación que usted le dio. De manera manual. Ok. Y aquí le aparecen las diferentes cuatro formas en que usted puede haber seleccionado esa investigación. Porque esa investigación usted la puede haber seleccionado que era una asignación, que era un examen, que era un proyecto o que era un avalúo. Y dependiendo de, entonces, de cuál fue el tipo de ejercicio, de evaluación o modalidad que usted le puso, cuando trabajó eso, es que le aparece para usted trabajar la nota de manera manual. Ok. Aunque ya le está apareciendo, por ejemplo, aquí, si yo le doy agregar, me va a salir la información de mis estudiantes, los nombres. Y aquí es donde yo asigno el nombre, por ejemplo, y le doy una puntuación. En este caso, si yo selecciono, por ejemplo, aquí el nombre de salud escolar, me va a salir la puntuación que yo di para esa asignación en particular. Porque aquí me está recogiendo todas las notas manuales que yo estoy trabajando. Ok. ¿Puede repetir dónde se pone la puntuación de investigación? Ok. Repito nuevamente. Volvemos acá. En el área de, usted sabe que cuando usted le asigna una puntuación a un estudiante, le envía una investigación, usted, cuando le va a dar las instrucciones de enviar, usted le selecciona bajo qué categoría quiere realizar esa investigación. Si es en asignación, si es en, ¿cómo llego ahí? Ok. Vamos a darle, vamos a volver. Vas a ir a, a Carilín, vas a ir a grupos. Ok. Vas a ir a grupos y en tus grupos, para contestar las dos preguntas a la vez, la de Lisa y la de Carilín. Ok. Cuando vamos a grupos, en la segundo ícono de izquierda a derecha, que dice acceder reporte de estadísticas de grupo, nos va a abrir esta pantalla, que fue el reporte que yo estuve explicando ahorita. Que es donde se aparecen las fechas para desglosarlo y las barritas y el reporte en Excel. Al final, le van a aparecer las diferentes modalidades en las que usted asignó esa investigación. Ahí vamos entonces con Lisa. Si, por ejemplo, Lisa, cuando tú le diste las instrucciones para enviar a los estudiantes, le pusiste que esa investigación era un proyecto, ¿verdad? Pues entonces tú vas a ir al área donde dice proyectos. Y al ladito de proyectos, al lado derecho, te va a aparecer un signo de más bien grande con la palabra agregar. Ok. Y entonces ahí, cuando le das agregar, te va a salir esta pantalla. Para que tú le pongas la información del nombre del proyecto. Vamos a ponerle que hubiese sido fracciones homogéneas. Esa investigación, porque tú la habías enviado, que te hiciera un proyecto sobre las fracciones homogéneas y heterogéneas. Entonces le pones homogéneas. Y heterogéneas. Ok. Para que entonces, cuando tú le asignes esa puntuación, cuando le llegue la puntuación a ese estudiante, él sepa de qué es esa puntuación que usted le añadió. Y entonces ahí le puede poner una descripción, ¿verdad? Si usted lo desea, no es obligatorio. Le va a poner si valía una nota, porque usted lo iba a contar como un proyecto para nota. Y le va a poner la puntuación manual al ladito. Si en esa puntuación el proyecto que ella realizó sobre las fracciones homogéneas y heterogéneas, sacó 100%, o 50 de 50, que es 100%, para que usted le escriba 100%. ¿Ok? ¿Por qué le digo 50 de 50? Le pone 100%, porque a lo mejor valía 75 puntos. Pero el estudiante, cuando usted evaluó esa tarea, pues, de 75, pues, usted le dio 65 puntos. Por lo tanto, ese estudiante no va a tener 100%, porque acuérdese que aquí no lo puede poner en puntos. Porque si le pone 35, ¿cómo se sacará 35%? Entonces, lo tiene que poner a por ciento. Por lo tanto, si el proyecto valía 75 y él sacó 65, usted le tiene que poner un 87%. Para que, entonces, él sepa que sacó una vez de 87. De 75, sacó 65. Y así sucesivamente. Pues, este sacó 85%. Y esta sacó 95. Las notas, ¿verdad? Eso va a depender de la evaluación, de cómo usted lo iba a estar evaluando. Y las puntuaciones que usted le iba a dar, porque usted le enviaría una rúbrica de cómo iba a ser evaluado ese proyecto. ¿Ok? Y al final, que ya le haya dado las puntuaciones, en este caso va a ponerle que este estudiante no lo entregó. En vez de sacar 100%, no le puede poner 0, porque no se lo va a reconocer. Lo que hace es que con las flechitas hacia abajo, le va a poner, entonces, hasta que aparezca el NA. Vamos, déjame ponerlo aquí. Le va a poner NA. Para que lo ponga como que está exento. ¿Ok? Y ahí, entonces, le da agregar nota. Le va a decir si realmente debe agregar esta nota. Usted le da OK. Y automáticamente, le aparece, entonces, ya grabada esa información. Usted la guarda y la recoge dentro del área de proyectos. Y al estudiante le llega. El que no lo realizó, no le afecta la nota. ¿Cómo va a trabajar la plataforma? Lo reconoce como NA. ¿Ok? Sí. Muy bien. Y entonces, aquí, si se fija, pues entonces, va a ver que le ha cambiado el área de proyectos. Según usted va añadiendo notas manuales, esto se le va a ir cargando. Porque recuerda que esto, una base va cargando a la otra. Y así sucesivamente. Así que aquí, usted puede, entonces, ver las notas que ha sacado ese estudiante y puede ir evaluando, ¿verdad? Haciendo un análisis. Este estudiante no me ha entregado nada. Lo que ha sacado, pues mira, el promedio que lleva general. ¿Ok? También para ver si realmente el estudiante está dominando en todas las clases. ¿Ok? Y aquí, pero aquí lo hace por grupo. ¿Ok? Dudas o preguntas. Dudas o preguntas con el área de grupos, que ahí sabemos que podemos evaluar lo que nosotros hemos trabajado a través de los, de cuáles estándares y expectativas y indicadores hemos trabajado. Y cómo ver las notas por grupo de nuestros estudiantes. Dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Si no tenemos dudas o preguntas o si se le surgen de momento alguna, pues usted recuerde que entonces nos puede escribir y nosotros le vamos a estar contestando. ¿Ok? Otra de las herramientas que nosotros tenemos para realizar análisis de datos y recoger, ¿verdad? Toda la información que nosotros a lo mejor deseamos conocer de nuestros estudiantes sería lo que es las pruebas diagnósticas. Que cuando hablamos de pruebas diagnósticas, básicamente este análisis que hacemos con nuestras pruebas diagnósticas la podemos realizar con el área de actividades porque ocurre básicamente igual. ¿Ok? Que por ejemplo, cuando vamos a probar diagnósticas, ahí nos va a salir las diferentes actividades que nosotros hemos trabajado, las diferentes pruebas diagnósticas que tenemos con nuestros estudiantes. De igual forma que cuando lo hacemos en el área de mis tareas, específicamente el área de actividades. Lo estoy mencionando porque básicamente corre el mismo formato. ¿Ok? Aunque lo voy a presentar allá, pero para que ustedes lo vean. En el caso de pruebas diagnósticas, ¿qué nos va a ayudar a nosotros maestros, verdad? Para poder trabajar con nuestros estudiantes, que una pruebita diagnóstica nos va a dejar saber a nosotros en dónde están nuestros estudiantes a la hora de nosotros comenzar un tema en particular. ¿Verdad? Porque si por ejemplo el estudiante, usted quiere saber si sabe multiplicar o dividir, o si usted sabe qué conocimiento viene del año anterior, que eso nos va a estar ayudando para el próximo año escolar, ver dónde están nuestros estudiantes, si realmente dominaron o no. Para nosotros ver de qué manera empezamos ese tema, si podemos empezar con algo más fácil, o si podemos comenzar con algo más complejo, porque ya el estudiante domina. Pues en esta área de pruebas diagnósticas nos puede ayudar. En el caso de para nosotros ver y analizar los datos, pues lo que vamos a hacer es ver los resultados de nuestros estudiantes. Cuando vamos a pruebas diagnósticas, en ver los resultados en las barritas es donde nosotros podemos hacer ese análisis. ¿Ok? En este caso, cuando nosotros abrimos para ver los resultados, ya sea en pruebas diagnósticas o ya sea en actividades, es el mismo formato. Vamos a las barritas y abrimos hacia abajo. Ahí nos va a aparecer el estadístico por estudiante y por grupo. ¿Ok? Si lo vemos en el área izquierda, nos va a aparecer los estudiantes que han completado mis tareas y el porciento que yo llevo. Ahora, si yo quiero ver el rendimiento a nivel grupal, ¿verdad? Porque yo quiero hacer un análisis de datos, a ver quién me dominó y quién no me dominó de ese grupo, pues entonces yo voy donde dice análisis de datos, de rendimiento grupal. Me va a abrir una pantalla en donde me va a salir la tarea que yo envié, ¿ok? La cantidad de ejercicios. Me va a salir el nombre del estudiante y lo que saco por pregunta. De esta manera, me está ayudando, por ejemplo, a mí, yo como maestro, yo digo, ok, tengo que Cristina, tengo que Sara, tengo que Ana, la pregunta número uno no me la dominó. Por lo tanto, ya yo sé que esa es una de las premisas en el área de, por ejemplo, yo como estoy dando una prueba diagnóstica, ya yo sé que esa pregunta, cuando yo la visualice, tengo que darle más énfasis porque los estudiantes no la están dominando. Por lo tanto, me está dando a mí, yo, un análisis de datos que yo necesito saber para saber con qué material yo voy a comenzar a discutir mi próxima clase o la clase que yo voy a comenzar. Que ellos necesitan conocer para que ellos me puedan contestar eventualmente en el área de actividades que vendría siendo una pruebita correctamente esa premisa. Así que puedo entonces saber sobre qué yo voy a ir trabajando. Si yo veo que a esta pregunta, por ejemplo, a la número dos, todos me la dominan, yo como es una prueba diagnóstica, ya yo sé que ese tema en particular posiblemente yo no lo tengo que darle mucho énfasis porque ya ellos lo conocen o lo dominan. Así que me va a ayudar entonces a mí exactamente, es una tabulación de las, de esa actividad en específica. Así que aquí podemos ver entonces los que dominaron, los que parcialmente dominaron y los que no dominaron. Así que esto es un estadístico de manera grupal de esa actividad en específica, de esa pruebita diagnóstica. Ahora, si yo entonces lo que quiero ver es por qué Cristina no me dominó y analizar el examen o la pruebita diagnóstica específicamente de esa estudiante y yo quiero ver, pues entonces tengo que ir al nombre de mi estudiante, ¿ok? El rendimiento de mi estudiante para que entonces me permita ver qué fue lo que ella dominó y qué fue lo que no dominó específicamente. ¿De acuerdo? Ya lo estamos viendo de manera grupal, aquí lo estamos viendo de manera individual. Porque yo quiero ver cuál fue la premisa exactamente que él no dominó o dominó. Y aquí entonces veo el resultado individual de mi estudiante en esa prueba diagnóstica. ¿Ok? Dudas o preguntas. De igual forma, si yo quiero ver los resultados por los indicadores, también lo puedo hacer de manera individual en la parte de arriba. Y aquí me va a decir cuál estándar e indicador fue, cuál indicador fue el que el estudiante no me dominó. ¿Ok? Y así se me hace más fácil hacer ese análisis de datos para yo tomar la decisión de qué yo debo de hacer con este estudiante en específico o del grupo en general, si es que todos me fallaron la misma premisa. ¿Dudas o preguntas, compañeros maestros? ¿Dudas o preguntas? Si no tenemos dudas o preguntas, de igual forma, como vimos en pruebas diagnósticas, acuérdense que este análisis que nosotros hacemos en pruebas diagnósticas, lo hacemos para lo mejor, para nosotros conocer qué el estudiante sabe del material que nosotros vamos a comenzar a enseñar para saber desde dónde, la base de dónde nosotros vamos a comenzar a trabajar con nuestros estudiantes. Porque si vemos que dominas todos esos indicadores, pues no tengo problema. A lo mejor doy un tema corto de repaso y comienzo un próximo tema. Ahora, si yo veo que ningún estudiante me está dominando, pues ya yo sé que tengo que empezar con algo más simple e ir dando diferentes actividades para lograr el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Esta área va a servir para los estudiantes que pasan con…? Básicamente, Ingrid, correcto. Cuando empiecen esos estudiantes, cuando el año que viene ustedes reciban esos estudiantes que pasaron con un PCE, que tienen que entonces evaluar cuál es el conocimiento que ellos tienen, pues esto es una buena herramienta que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestros estudiantes. Para ver qué domina, qué no domina, para saber desde dónde entonces usted tiene que comenzar a trabajar. Pues muy bien, tenemos eso. Tenemos entonces el área de mis tareas. Que nosotros ahí tenemos entonces lo que viene siendo el área de actividades, que se trabaja de igual forma que la herramienta de pruebas diagnósticas, con la diferencia, ¿verdad?, de que en actividades pues ya usted sí posiblemente le está dando una puntuación y estas actividades ustedes las pueden hacer durante el proceso de la discusión del tema, esas actividades, como también lo puede hacer al final de la discusión del tema para ver si realmente el estudiante dominó o no dominó, lo que se supone que él debía haber conocido según lo que usted discutió en su clase. ¿Ok? Y el área de actividades básicamente se trabaja de la misma forma. Usted selecciona para ver las evaluaciones, usted la va a seleccionar en el área de barritas y le va a salir básicamente el mismo formato que aparece en pruebas diagnósticas. Usted selecciona las barritas y ve quién le contestó. Si lo quiere ver de igual forma, de manera grupal, lo selecciona al lado izquierdo donde aparece el porciento que dice rendimiento a nivel grupal y si realmente lo que usted quiere ver es la puntuación de ese estudiante en específico, va entonces al porciento de cada estudiante individual para conocer si dominó o no dominó y cuál fue la que falló. Y tenemos entonces la última herramienta que es la que es más completa, porque aquí la aparece de manera grupal, es el área de evaluación. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo que quieran conocer antes de pasar al área de evaluación? No hay problema, Ana, que tengas buenas tardes. Digo, buen día. Bueno, aquí de igual forma, ponemos entonces, lo podemos poner por fecha, ¿ok? Desde cuándo hasta cuándo vamos a estar viendo esa evaluación de mis estudiantes. Y aquí es donde aparecen las gráficas, ¿verdad? Que dice de color azul y de color negro. Que aquí es donde cuando hablamos de color azul las barritas son las que son de acceso libre. Que nosotros también podemos evaluar a nuestros estudiantes de acceso libre. ¿Ok? Y el contenido asignado que viene siendo todo lo que usted le asignó a ese estudiante. ¿Ok? Si tienen dudas o preguntas, por favor me dejan saber. Le aparecen diferentes barras en Excel, lineales, diferentes barras, perdón, gráficas en barras, lineales y de PIE. Y aquí le aparece el porciento de sus estudiantes de manera del contenido asignado y del contenido libre. Cuando hablamos del contenido asignado, es todo lo que usted le envió a través del área de investigación, de actividades, de todo lo que tiene que ver que usted le haya asignado. Y cuando dice acceso libre, es lo que el estudiante ha trabajado por su cuenta. Ahora, si yo, por ejemplo, soy maestra de salud escolar y yo quiero ver lo que el estudiante ha trabajado en el área de contenido asignado, ¿verdad? Porque yo le asigné unas lecciones y le dije que fueran al área de evaluación y completarán los ejercicios que habían allí de práctica. Por ejemplo, si usted quiere asignarle alguna puntuación, pues usted tendría que ir al acceso libre de ese estudiante. En el caso de que sea asignado, pues ya es todo el conglomerado de ejercicios que de 29 ejercicios que usted asignó, ese estudiante le sacó 23. Y así sucesivamente. Y esto es según las actividades que ellos hayan completado. Por eso es que le va a aparecer diferentes números. Si todos les hicieron la misma cantidad de actividades, le va a aparecer el mismo número de actividades. Pero si es, por ejemplo, un estudiante solamente le hizo una actividad y nunca más volvió a entrar a la plataforma, posiblemente le aparezca una cantidad más bajita. ¿Ok? De contenido asignado. Versus a lo mejor los demás compañeros que entraron a todas las actividades y las completaron. Y aquel estudiante que nunca entró, que obviamente le va a aparecer en él. Si yo quiero ver, estudiante que se le abrió nuevamente para completarlo, le va a aparecer ahí. Sí. Porque él les reconoce. Todo lo que ha trabajado. ¿Ok? Si, por ejemplo, lo quiero ver del contenido asignado, pues entonces yo selecciono ese estudiante para ver el contenido asignado, al igual que el examen. Sí. Parelín. El contenido asignado y el contenido libre de ese estudiante, porque yo quiero ver específicamente. Va desde lo macro que usted seleccionó al estudiante, el porciento de asignado y el porciento que ha sacado en acceso libre. Y entonces le va a salir específicamente ese estudiante en asignado en matemática de cuarto. Y si yo quiero ver en matemática de cuarto, el mes tiene 100%. Específicamente, ¿qué yo quiero ver de eso de matemática? ¿En qué elecciones me trabajo o qué unidad me trabajo en qué elecciones? Pues yo selecciono la barrita de matemática de cuarto grado. Y me va a tirar entonces de cuarto grado cuál fue la unidad que yo trabajó, que ese estudiante trabajó. Yo quiero ver específicamente qué elecciones fue la que trabajó ese estudiante de la unidad 4.3. Y la selección me va a decir que la elección que trabajó fue la 2.1, que fue multiplicación y división. Así que aquí me va a salir desde lo macro hasta lo micro de mi estudiante. Y específicamente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las que trabajó? Los estándares, las expectativas y los indicadores. En el caso de lo que yo quería saber era, porque yo soy maestra de salud escolar y lo que yo quería verificar era el acceso libre que viene siendo en el área de biblioteca los ejercicios que tiene para completar, pues yo voy entonces a acceso libre. Y pongo entonces los accesos libre para ver qué fue lo que él trabajó en esa área. Y de igual forma, ¿verdad? Porque usted a lo mejor ve que tiene un montón de ejercicios hechos y usted quiere ver qué fue lo que trabajó adicional. Y me dice que él trabajó por su cuenta la unidad del átomo en la tabla periódica. Que sacó un 63% y qué lecciones trabajó dentro de la tabla periódica y el átomo. Quiero ver qué fue lo que él trabajó específicamente. Y me dice que fue la unidad de elementos y símbolos y la organización de la tabla periódica. Y específicamente, el estándar con el indicador. Así que puedo ir más allá. Con cada uno de los mis estudiantes. Y hacer un análisis de datos, no solamente del contenido que yo envié, sino del contenido que tiene la plataforma. Para poder evaluarlo de dos maneras. Dudas o preguntas. Comentarios. Sí, nos dice este Nery, que es lo mejor de las herramientas para evidenciar a los padres, madres encargados, el desempeño de su hijo. ¿Ok? Esta área de evaluación, porque aquí le está dando todo, específicamente todo lo que ha trabajado su hijo. Tanto por su cuenta como por el contenido asignado, por el contenido asignado. Dudas o preguntas. Comentarios. De igual forma, recuerde que tiene el área de los logros de sus estudiantes. Para también evaluarlo, ¿verdad? Porque en este caso, si él está trabajando por su cuenta, y usted quiere ver los logros que ellos han alcanzado, por su cuenta, pues entonces ahí, usted los puede evaluar. Y puede decir, pues mira, este estudiante me sacó tantos ejercicios correctos. Y este estudiante es en matemática, en español. Así que aquí yo puedo evaluar también cuáles han sido los logros de mis estudiantes. Puedo trabajar las tres cosas. Lo que trabajó por su cuenta, lo que trabajó, que usted le asignó, y los logros que ha alcanzado, ya sea por su cuenta o asignados por usted. Porque recuerde que usted también puede darle algún logro, ¿verdad? Alcanzado por ello. Si los estudiantes ven esos resultados, pero ellos obviamente, el área de evaluación, van a ver solamente las evaluaciones de ellos en específico. En el caso de ustedes, pues ustedes ven la evaluación de todos sus estudiantes. A ellos les va a salir simplemente lo contenido asignado, contenido libre y los resultados. Pero de sus actividades, de las diferentes materias. Por ejemplo, el de elemental, pues ahí la puede aparecer, si la maestra hizo un grupito para cada clase, pues cada clase. O de la clase en general. Y también tiene, que puede ver, los estándares y los indicadores que ha trabajado con cada grupo de estudiantes. Así que esta área, como dijo nuestra compañera Nery, nos da para trabajar todo. ¿Verdad? Como vemos, los que han trabajado de acceso libre. Como ha trabajado de contenido asignado. El resultado que ha obtenido de la suma de lo que ha trabajado voluntariamente. Y lo que ha trabajado de lo que usted ha asignado. Ve también cuál es el exceso. Cuáles son los logros que ellos han alcanzado. O que usted le ha asignado por haber hecho X cantidad de ejercicio o actividades. Le da el reporte de estadística de manera grupal. Y le da cuáles son todos los estándares e indicadores que ha trabajado por materia. Así que en esta área de evaluación le da todo. Lo relacionado con la evaluación para poder realizar ese análisis de datos de manera overall con todos sus grupos y sus estudiantes. ¿Ok? O sea, dudas o preguntas, comentarios. Los indicadores. Mira, es carilín acá. En el área de, al final, de derecha a izquierda, el primer ícono. Que me aparecen que es como una medallita. Cuando tú le das encima, dice, accede al reporte de indicadores por materia. Ahí te va a indicar cuáles fueron todos los indicadores que se trabajaron. Para el beneficio de ustedes, por si acaso le faltó alguno por completar, pues lo puedo trabajar. ¿Ok? No, gracias a usted, José. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Adicional. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Maríteris, ¿algo que quieras añadir? Estamos bien. Veo que, como pueden ver, ¿verdad? Este webinar está siendo grabado, ¿verdad? Para que luego lo repase, a su vez de que lo va trabajando en su misma cuenta, ¿verdad? Y puede ir a los pasos que realizamos. Siempre recuerde que puede descargar el documento de Excel y le puede trabajar con algunas modificaciones, ¿verdad? Algo, trabajo adicional que usted envió, que tal vez no está dentro de la nueva escuela virtual. Pues arriba tiene siempre la opción del reporte y es un documento en Excel que lo puede modificar. Pero, en realidad, ¿verdad? Entiendo que se cubrieron la mayoría de las áreas. Todos también, las actividades que usted envía, investigación, siempre recuerde que tiene un estadístico. Uno es para reconocer, ¿verdad? El estudiante que lo hizo a tiempo, ¿verdad? O que entró dentro de la fecha asignada. Y en la mayoría de nuestras herramientas tiene, ¿verdad? Los estudiantes que entraron o que no entraron. Como usted fija aquí en evaluación, tiene la parte de actividades. Pero usted puede editar esa tabla de Excel y le sigue añadiendo, ¿verdad? Y le puede incluir, igual con la que aparece en prueba diagnóstica, como ya tiene el nombre del estudiante, le puede añadir, ¿verdad? Nuevas pestañas o tablitas, ¿verdad? Al Excel. Pero, nada, estamos a la mayor disposición. Cualquier duda que usted se le presente se puede comunicar con nosotros. Estamos a la mayor disposición para ayudarle. Continúen explorando. Tan pronto él salga a la grabación, ¿verdad? Le estaremos compartiendo el link. Y usted puede hacer, ¿verdad? Los repasos. Así que le agradecemos. Gracias. Y en la tarde a la una y media vamos a tener un repaso también de algunas secciones de la nueva escuela virtual. Mientras que vamos a hablar, ¿verdad? De otras, cuando utilizamos otros recursos adicionales, otras páginas, para prácticas, para juegos, para reforzar. Cuando queremos, vamos a refrescar un poquito con lo que es Dropbox, que sabemos que pueden subir algún tipo de información más pesadita. Y ya vamos a hablar un poquito de YouTube. ¿Ok? Así que les esperamos a la una y media. Gracias por estar con nosotros. ¿Prenda cualquier cosita? Sí. Gracias. Estamos a la orden entonces. Si no tenemos duda o pregunta, pues muchas gracias nuevamente por decir presente en la mañana de hoy. Los esperamos en la tarde. Bendiciones para todos. Lindo día. Gracias. Gracias.